Luego el argumento este de es que hablan de cosas que no son importantes porque es una tapadera de humo de lo importante. A una lista de qué es lo importante de lo que no están hablando que se supone que están utilizando una cosa para tapar la otra. Hay una cosa interesante que sí que es verdad, y eso lo voy a concederlo, que los medios de comunicación al final son los que deciden lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros, aquí en el chat, ¿alguien sabe lo que dura una sesión del Congreso? En horas. ¿Cuándo dura una sesión del Congreso? Una sesión normal, sesión ordinaria, no extraordinaria. En horas, ¿eh? ¿Cuánto creéis? ¿Dos? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? ¡Jugaros! ¡Jugarosla! ¡Venga! ¿Cuánto dura una sesión del Congreso? Yo he utilizado una cosa que se llama sesgo de anclaje, porque ahora como he dicho, dos o tres horas, todo el mundo va a pensar que va por ahí, pero no. Por ahí decir cinco horas, diez horas... Va a durar un día entero. Puede durar días. ¿Vale? Puede durar días. Entre ocho y diez horas puede durar una sesión de un Parlamento Autonómico. ¿Vale? Más o menos. Una sesión de un municipio, dependiendo de los habitantes, puede durar entre media hora y cuatro o cinco horas. También se puede prolongar varios días, en función de los temas. Pero en la sesión del Congreso se puede prolongar días. De hecho, la de investidura dura dos días, o tres días, según. Y se puede prolongar más. ¿Vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Tú, en los medios de comunicación, ves cuánto ves del Congreso. Tú ves intervenciones de, a veces, de segundos, de minutos. Es decir, el problema es que tú te llevas una impresión de lo que se habla en el Congreso de los Diputados, o en el Senado, o en los Parlamentos Regionales, de la selección que los medios de comunicación te hacen ver. Es decir, son los medios de comunicación los que te dicen que es lo importante de lo que se trata en el Congreso. Entonces, evidentemente, vamos a suponer, imaginamos que una sesión dura 10 horas y tiene 20 puntos. Entonces ellos hablan de feminismo y en el resto no. Pero, ¿qué pasa? Que los del feminismo han sido polémicos, pues en las noticias te están bombardeando con eso. ¿Qué se te queda? Que podemos solo hablar de feminismo. Es más, hay algo tan grave, en este sentido, que ya no son los temas, sino cómo se hablan. Es decir, a lo mejor, durante las 10 horas, 12 horas que ha durado la sesión, durante un día, no ha habido ningún problema. Se han hablado bien, han debatido bien, se han lanzado alguna pollita, pero nada relevante. Pero en un punto concreto se han llamado joder. Pues el hijoputa ese te lo van a estar repitiendo hasta la saciedad. Entonces, a ti te da la impresión de que los políticos están todo el joder todo el día tirándose a los trastos. Y no es así. No es así. Luego, ¿qué pasa? Que de repente alguien pilla a Pablo Iglesias riéndose con el espinosa de los monteros y la gente no lo entiende. Salta por los aires, pero ¿qué hace riéndose con él? Señores, seguramente eso sea lo normal. Lo normal es que los políticos se lleven de manera cordial, estén en la cafetería del Congreso hablando de sus mierdas, se enseñan fotos de sus hijos, salgan juntos luego a tomar algo, a salir o lo que sea. Estas cosas suceden con ciertos límites, ¿no? Evidentemente no se van de fiesta todos juntos. Pero la cordialidad y el correctismo existe. Y lo que es jodido es que es jodido que eso lo hagan los medios. Pero sobre todo es jodido que partidos como Vox te vendan esa crispación y esa polarización porque no es real, pero la azuzan para que sea real. Como si el Congreso fuera todavía un circo de lo que más es porque les interesa eso. Sin embargo, la mayoría de las veces las lecciones del Congreso sabéis qué pasa, sabéis lo que son un p***o coñazo. Están ahí, a favor, venga, opine, venga tal. O sea, es la cosa más aburrida del mundo. No pasa nada de emocionante. Son los medios los que lo convierten en una política ficción que, ojo, aquí si hay una polémica hay que informar de ella, pero no es una realidad. Nos llega una imagen distorsionada de lo que es la política. La gente se piensa que la política son las cuatro discusiones que los medios nos enseñan y es mucho más. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo más que eso. Entonces, claro, al final te llevas una idea de que los de izquierda son unos mierdas porque están todo el día hablando del feminismo y los fachas son unos gilipollas porque están todo el día que si fielo de tarra que si no sé qué. Y hay mucho sesgo ahí. Muchísimo, muchísimo sesgo. Hay que escarbar un poquito porque hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Totalmente. Mira, María Gerá me dice que no, que lo normal es que en tu puesto de trabajo estés abofetadas con los compañeros, compañeras. Es que es normal, es decir, sería insoportable. Es decir, si ya tiene que ser estresante a veces cuando o como no normalices, ¿no? El tema de estar todo el rato a broncas con la gente, con la que a lo mejor compartes asiento, es absolutamente inviable. Es muy inviable y la gente se lo toma súper en serio y se lo toma súper mal. De hecho, aquí tuvimos a un cronista parlamentario, Marial Lar 10, y que nos decía es que si la gente viera lo que veo yo, su opinión de la política cambiaría mucho, ¿vale? Porque claro, él ve que de vez en cuando hay gente que se vea muy bien. Por ejemplo, Soraya, esa vez de Santa María se llevaba muy bien con Oriol Junqueras. ¿Vale? Es decir, como alguien puede entender eso, ¿no? Siendo que le envíase el barco y que lo pegue a la cárcel y luego pues quedan de lo más amigos, ¿vale? Pues es que al fin y al cabo es un compañero de trabajo y o normalizas cosas y sobrevives en ese entorno o te puedes volver loco. Sí, sería como Ucrania, estaban a los tíos todo el día. Claro. Y bueno, una vez dicho esto, ¿no? Y ya vamos a ir un poco acabando, a mí este debate de la españolidad, que es el español, la verdad, estamos hablando de eso. Exacto. Lleva un poco también a que se rompe España, ¿no? Que es también el otro debate que siempre está ahí, ¿no? Y que me parece interesante sacarlo con todo lo que está pasando, ¿no? Porque esta retórica que es muy común en la derecha, ahora está más en boga, ¿no? Que nunca con el tema de la amnistía y tal. A mí la verdad es que me preocupa mucho porque es que, joder, uno de los motivos, por no decir de los principales, junto con el tema eclesiástico de la guerra civil, fue que se rompía España. Es increíble como esta gente está eternamente atascada en varios puntos y los rescata una vez y otra vez y otra vez. Es decir, el tema de se rompe España porque los catalanes fue uno de los temas de la cruzada nacional, ¿no? de Franco y siempre están un poco azufando por ahí. Entonces, me gustaría saber un poco vuestra opinión con el tema de qué está pasando, ¿no? No sé si queréis estar mojados con el tema de la amnistía o no, eso ya lo dejo un poco a vuestra decisión y sobre todo qué puede pasar con el tema del futuro porque desde luego yo creo que la derecha pues se juega con que contra los medios, contra muchos más medios que la izquierda, muchísimos más, de hecho la mayoría y da una visión sesgada, ¿no? Es decir, aquí mucha gente tenía claro que la derecha iba a ganar, ¿no? Nosotros decíamos que no, que había partido pero mucha gente no concedía eso, ¿no? Y luego llega a la realidad, una realidad que estaba distorsionada por los medios de comunicación que te decían que el PP iba a sacar 170 caños el solo, que se iban a poner, iban a sacar más PP y Vox que Rajoy cuando solamente había un PP, ¿sabes? Como gran partido de ámbito estatal. Pero sí que es verdad que el tema de la amnistía pues yo creo que puede mover votos del PSOE a otras formaciones, incluso gente de izquierdas, ojo a mí. Sí, sí. Yo he leído críticas de gente de izquierdas al tema, por ejemplo, de las lenguas cooficiales, ¿vale? Del tema de la amnistía y Puigdemont también. Es verdad que tampoco muchísimas pero oye, a ver las aislas, ¿no? Entonces, quería que me dijéis un poco vuestra opinión sobre el tema. Yo, por ser el invitado, empiezo. siempre, siempre. Pues, mira, a mí me falta un poco de información en términos jurídicos de entender cómo funcionaba realmente una amnistía, es decir... La vota al Congreso. Exactamente. Te perdonan todo. O sea, aquí paz y después gloria. Entonces, y gloria, gloria Santiago, compañera mía en formación tortuga, pues en uno de los programas nos estuvo comentando un poco cómo funcionaba y lo que a ella le parecería más lícito para este caso, porque claro, tú no puedes simplemente hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cómo que no? Te perdonamos tu delito y aquí no ha pasado nada. Más que nada, sobre todo, entendiendo que el tema relacionado con lo que ocurrió en Cataluña y el tema de las urnas y todo esto fue mucho más allá de un tema nacional. Estamos hablando de que se utilizaron fondos públicos, estamos hablando de que ahí hubieron una serie de intereses, estamos hablando de que es muchísimo más complejo como lo que estábamos hablando antes. Una cosa es lo que nosotros vemos y lo que nosotros pensamos en la calle y lo que salimos defendiendo y otra cosa es cómo funcionan realmente los despachos y los intereses individuales. Entonces, por volver un poco a la situación, no creo que se vaya a romper España, no creo que se vaya a romper España y el tema de la amnistía habría que poner una serie que no sé hasta qué punto esto se ha hablado, se ha dialogado porque no lo sé yo y no lo sabemos nadie ahora mismo, ninguno de los que estamos aquí, no sabemos en qué términos se ha podido pactar o acordar. Pero desde luego es como tendría que haber una serie de condicionantes, una serie de condiciones por mi parte en plan, vale, vamos a aplicar esta amnistía como se ha hecho otras veces por todos los sesgos ideológicos de este país como se ha hecho otras veces vamos a aplicar una amnistía pero tú te comprometes y aquí para frase la gloria en que esto no va a volver a pasar o por lo menos vas, no desde un sistema prohibitivo sino desde un sistema muchísimo más social con muchísima más conciencia y sobre todo intentando mediar para esta convivencia evidentemente aparte pues como pasó con el pacto del Majestic si se tiene que llegar una serie de sesiones pues que se llegue a lo que se tenga que llegar pero sobre todo que de aquí salgamos aprendiendo algo y tengo claro repito y esto sí me parece importante que España no se va a romper Caris España y todo lo que en suma España todos los regionalismos las visiones nacionales todo lo que aspira a ser España es mucho más fuerte es mucho más fuerte que una batería de crisis puntuales es más en el peor escenario posible que fue la guerra civil y por extensión la dictadura franquista en ese escenario España siguió adelante porque no le quedaba otra porque España es mucho más fuerte que lo que te diga un borreco con traje en una tribuna llevándose dinero público porque eso lo que necesita es que tú tengas miedo para quedarse tus votos porque y esto es muy importante ellos se mantienen en el poder azuzando miedo entonces necesitan que tú tengas ese miedo España es mucho más fuerte que esto ha habido una crisis sí ha habido una crisis de estado podríamos decir sí habrá que ver qué solución se busca sí pero España no se va a romper y vamos esto también te lo digo yo porque como les decía a Gloria y a los chiquis de formación tortuga soy maricón o sea yo iba a romper la familia yo iba a romper la figura paterna yo iba a romper muchísimas cosas y como siempre como demuestra el tiempo con más dolor o con menos seguimos adelante yo sobre este tema a la pregunta es ¿se va a romper España? mi pregunta es ¿a quién le importa? o sea vamos es que es verdad es que es verdad es que es que es una cuestión lo he dicho muy al principio de de esta tertulia lo que coño sea esto lo he dicho al principio es una cuestión emocional es una no puedes debatirlo con cuestiones racionales lo voy a intentar pero es una cuestión emocional es la sensación de que lo que se rompe no es el país sino mi identidad como español mi identificación con una idea de nación si Cataluña se separa a mí Cataluña me la pela ¿de qué estamos hablando exactamente? estamos hablando cuando hablamos de una independencia hablamos de cambiar la situación político administrativa y de gestión de un país que en lugar de gestionarse desde un sitio se gestiona desde otro no cambia nada más no tiene por ahí cambiar nada más la relación entre ambos países puede ser la misma de hecho simplemente hay un gobierno separado del otro y se gestiona de manera administrativa por un lado y administrativa por el otro es una cuestión absurdísima es una cuestión desde mi punto de vista prácticamente administrativa pero pero hay cuestiones sociales culturales y de identidad implicadas que es lo que complica en el asunto y ojo aquí sucede por ambas partes los catalanes reivindicando su identidad a la que han asociado también una serie de reivindicaciones más o menos racionales con las que podemos estar más o menos de acuerdo como el tema de la lengua el tema de las tradiciones el tema de cualquier mierda ¿vale? y los españoles desde España se reivindica otra entonces tenemos estas dos realidades ¿vale? entonces hay una parte en la que claramente tiene una posición de dominancia y de poder sobre la otra podemos comparar o no el discurso de si esa discriminación es real o no pero que hay una posición de poder desde Madrid hacia Barcelona porque en Madrid residen las competencias del estado con respecto a una región pero que eso pasa es decir es una lógica capitalista de hecho cuando centralizas el poder y cuando y cuando la economía y la política se centralizan en un sitio las regiones están sometidas en algún modo más o menos en Suiza muy poquito porque está muy descentralizado en Francia un muchito porque está muy centralizado ¿vale? y por eso en general la descentralización política y económica en general en general favorece la democracia y la consecución de los derechos y esa relación de poder será entonces aquí hay una parte que frente a las reivindicaciones de la otra que entienden que están discriminados o sometidos decide en un momento dado confrontar abusando de su posición de poder que es Rajoy con el tema del estatuto en 2010 y desde Rajoy hasta que se pira en 8 años se triplica el independentismo el independentismo es el único movimiento social que conozco en todo el mundo en todo el mundo en el que hay nazis y anarquistas en todo el mundo el soberanismo une su movimiento que une como no he visto ningún otro ¿vale? hablamos de millones de personas entonces cuando están millones de personas no se les da ninguna herramienta para reivindicar sus posiciones y deciden votarlo en un parlamento con mayoría independentista que se mal que sí que se malverse es verdad que se malverse aquí se aquí se aprueban amnistías fiscales aquí hay corrupción arraudales y no pasa absolutamente nada pero un parlamento decide aceptar las consecuencias penales de malversar para utilizar el dinero en algo ilegal porque es la voluntad de su pueblo y les corren a hostias les corren a hostias y los meten entre 9 y 13 años en la cárcel hace un par de días el señor Torbe Ignacio Allende un tío que le han metido dos condenas por grabar pornografía con menores no va a entrar en la cárcel no va a entrar le han caído menos de dos años o dos años o justo lo justo lo justo para que no entre confesando evidentemente llegando a un acuerdo con la fiscalía no va a entrar no va a entrar aquí el delito de sedición que es un delito que viene del franquismo es lo suficientemente ambiguo como para que a una gente por organizar un referéndum declarado ilegal al día siguiente vaya por el tribunal constitucional te puedan caer de 9 a 13 años de prisión incluyendo la malversación evidentemente entonces ese es el contexto del que partimos a partir de aquí podemos discutir qué significa la amnistía porque la amnistía para el pueblo catalán que está a favor del soberanismo es una cuestión de justicia es una cuestión de reparación de lo que se ha hecho mal que es el delito de sedición que es una puta barbaridad y que la extrema porque la extrema derecha llama golpista Puigdemont porque están justificando lo que ellos piensan que es una injusticia porque es que se rompe España eso es la amnistía y es lógico que eso por un lado y por otro lado la amnistía es una condición para algo que partidos como Podemos llevan reivindicando desde el principio que es una puta mesa de diálogo porque si hay un conflicto entre dos partes se tiene que resolver hablando no a golpe de puñetazo porque lo del artículo 155 es como lo dan reemplazo o sea era una cosa que solamente defendía la extrema derecha solo defendía la extrema derecha y todo el mundo se arrimó ahí para pescar votos porque en el nacionalismo español en toda España en un momento en el que se ha creado un odio brutal hacia el pueblo catalán vendía un montón y teníamos a Ciudadanos a Pepe y a Vox haciéndose una foto y el PSOE también manifestándose al lado de de sociedad civil catalana que son putos nazis es la puta extrema derecha catalana pero que cojones hombre no me extraña que se rebotaran y ahora lo que le dicen hombre si ahora quieres arreglar esto y hablar con nosotros y que te gobiernos tu puto gobierno hombre como mínimo perdona como mínimo saca a la peña de la cárcel como mínimo saca a la peña de la cárcel y entonces nos sentamos a hablar y déjame hablar en mi puta lengua en el congreso y luego hablamos que ni siquiera joder es que ni siquiera han pedido el referéndum cojones que es simplemente preguntar al puto pueblo catalán que es lo que quiere y se va a romper España España la rompen ellos con sus mierdas confrontando y abusando de su poder abusando de su poder cuando que sencillo sería simplemente hacer lo que dice la puta constitución es proteger las lenguas oficiales la voluntad de los pueblos eh que decir descentralizar ese poder que si que hay una parte de la burguesía catalana que se aprovecha de su privilegio que quiere transformar Cataluña en un chiringuito que si que siempre son las regiones ricas las que tienen fuerza para buscar la independencia porque la burguesía se pone del lado porque hay lógicas capitalistas eso está clarísimo a mí que se parta el estado en mil trozos o se unan en otros mil trozos me da igual yo soy anarquista a mí como si se pegan mañana por esta cuestión pero hay pero es verdad es verdad que me da igual es que me suda la polla yo no tengo identidad nacional yo no tengo identidad nacional entonces que se peleen los que tiene identidad nacional pero ojo eso no me permite ver que esa confrontación de identidades nacionales hay una parte que tiene que tiene más razón que la otra con todos los mátices que se les puede hacer y con esto termino me preguntaba una persona el otro día no voy a decir su nombre porque es conocida por qué la izquierda no cargaba por igual a raíz de lo que ha dicho Juanfran por qué la izquierda no cargaba por igual contra el PP y sus políticas y contra su corrupción que contra la amnistía y es como hombre me vas a poner a la misma altura un gobierno de PP y Vox que sabes que no solamente hay corrupciones graduales en el PP sino que va a recortar que va a sesgar derechos y demás con sacar de la cárcel a unos tíos que lo único que han hecho es organizar un referendo yo lo único que aceptaría de todo esto es el delito de malversación es como la objeción de conciencia tú aceptas esto sabiendo que es ilegal y asume las consecuencias ¿vale? que luego reformaron el delito de corrupción para poder sacarlos antes eso lo puedo llegar a cuestionar pero de ahí a ponerte a hablar de que se rompe España de golpe de Estado de traidores de antiespañoles es mucho más español un partido como Esquerra como Bildu que votan a favor del salario mínimo interprofesional y a favor de la reforma laboral que todos esos españolitos de pulsera que hablan de que España se rompe y que se salen del Congreso porque es que se está hablando en una lengua cooficial es que no nos engañen hombre no nos engañen es que con esto ya me callo que hables el siguiente totalmente de nada Adrián la verdad es que no has podido decirlo mejor no has podido expresar mejor el sentimiento de mucha gente la verdad es que muy bien dicho y nada la verdad es que yo creo que por aquí pues bueno vamos a estar acabando Marta nos dice anda leche es la primera vez que os veo que Rush otra artista como tú muy bien nada pues bueno hasta aquí un poco la sección del foco no sé Antonio si quieres añadir alguna cosilla lo que ha dicho Adrián no 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 estoy completamente de acuerdo o sea al final los países estamos hablando de cuestiones administrativas de mayor o menor calado pero hablamos de cuestiones administrativas y luego ya está todo el discurso pero es que quiero rescatar esa parte porque muchas veces se nos olvida muchas veces parece que si que si Cataluña consiguiera la independencia van a que se yo dinamitar la frontera catalana y se van a ir con un motor a mitad del mediterráneo no sé no sé entonces al final todo en un término muy generoso pero se reduce casi a eso completamente pues nada la verdad es que hasta aquí un poco el debate sobre qué es el español la verdad es que yo creo que hemos tocado muchos palos sobre un tema que era además bastante ambiguo que podía tener bastantes reflexiones y de hecho hay una cuestión que se nos ha olvidado que lo hemos tocado al principio con alguna broma que es el tema de a raíz de lo que ha dicho Sirio Serio que hay algunas cosas bueno está siendo muy respetuoso con sus opiniones cosa que le agradezco que es el tema de que es ser español cuando eres un inmigrante que de eso o cuando perteneces a una minoría cultural porque una persona puede venir aquí de fuera o incluso ser de de una familia extranjera que nace aquí sentirse más español que cualquiera y sin embargo para ciertas personas pues no eres un español como otro cualquiera porque tienes la piel de otro color y esa gente esa gente se puede sentir todo lo española que le salga de las narices igual que Sirio Sirio Serio se siente súper español a pesar de haber nacido en Siria y es súper respetable y que ame a España con todas sus fuerzas que sea de derechas también es súper respetable y es tan válido como cualquier persona que haya nacido aquí y sin embargo hay cierta parte de las temas de derecha en concreto Vox, etcétera que no lo ven igual o que simulan que dicen verlo igual pero es mentira y eso también es importante como un extranjero un inmigrante una persona migrante también construye una identidad nacional y esa entidad puede ser perfectamente española igual que puede ser valenciana igual que puede ser gallega y hay que respetarla también totalmente a mí la verdad es que sí que me sorprende un poco que una persona migrante pueda sobre todo cuando es una persona migrante que no es considerada blanca porque ojo aquí hay un sesgo étnico y tal muy claro es decir ya lo vimos con Ucrania es decir a los inmigrantes ucranianos puertas abiertas que vengan los que sean en cambio con Marruecos con África en general con Oriente Medio todo bien cerradito aunque aquí haya una aunque haya la megacrisis no es decir que además una respuesta social por parte de ciertos sectores muy potente no en contra es decir no entonces yo creo que claro de hecho además aunque el Jusanguinis siempre se ha usado en España por el derecho es decir el derecho de sangre no por la verdad por también por nuestra historia y por los por los lazos culturales y étnicos con otros países frutos de la colonización y el imperialismo y todas estas cosas también otro sector que lo reivindica muy fuerte son los nazis pero claro además en otros países que no tienen tanta tradición del Jusanguinis también lo reivindicaban allí como la buena manera es esta y a mí la verdad es que yo lo que estoy percibiendo es que hay mucha parte de la derecha sobre todo gente más joven más radicalizada y no solamente de Vox ojo también del Partido Popular que está empezando a decir no no aquí Jusanguinis o nada es decir tú eres español tu abuelo ¿dónde era? vale es decir porque si tu abuelo no era de aquí a mí me da igual que tu DNI ponga lo que sea vale que también la broma que hemos hecho al principio de con los marroquíes no pero con los catalanes sí es decir el DNI el DNI de Rodinger va habiendo dependiendo entonces claro es un tema muy curioso porque claro el nacionalismo español es muy excluyente entonces tiene aunque aquí habría mucho para hablar con el tema de América Latina y tal pero bueno yo creo que hemos tocado bastantes palos que eso sería otro debate y quizás no somos las tres mejores personas para hablar de este punto en cuestión y hasta aquí la sección del foco nada Antonio te doy las gracias por haber venido y te voy a hacer te voy a dar como siempre dos minutos para que nos cuentes un poco lo que quieras y te voy a hacer también una pregunta que tienes que responder primero ¿qué opinas que debe ser que debe hacer la izquierda o que ha hecho mal la izquierda para dar esta batalla cultural contra la extrema derecha? es que claro tengo dos minutos para abrir el tremendísimo melón que me acabas de lanzar esto es una pregunta esto es una pregunta primero que tienes todo el tiempo del mundo y además luego dos minutos para contarnos lo que quieras lo que quieras la primera sin límite de tiempo pues mira esto es un tópico y un cliché y hay un pero yo como si me he sentido muy vulnerable y muy atacado señalizado incluso por ciertos comentarios muy específicos de gente muy específica diría que criminalizado una de las primeras cosas que parece entre las cosas más simples sería la reapropiación de símbolos ya ves tú porque un símbolo al final pues significa lo que tú quieras que signifique pero no es tan fácil entonces empezaría por la reapropiación de símbolos porque una vez que todos utilicemos los mismos símbolos perderán también todo ese valor excluyente o sea podremos casi eliminarlos porque si nos representa a todos donde está el problema eso es una una idea de bombero que siempre tengo sobre el tema sobre el tema de una idea de unidad sobre la idea de cómo recuperar un poquito en un mundo idílico en plan cómo hacer que la bandera no me ofenda y puede ser que yo tenga esa idea tan absurda pero porque repito me he visto muy muy atacado por ella sabiendo que yo parto de una posición muy privilegiada o sea que todo lo malo que tengo es que sea maricón pues hijo bendito sea pero se abogaría un poquito por eso pero luego también pienso si es que son inútiles si es que al final los símbolos son inútiles entonces no sé no sé yo lo único que le puedo decir a los compañeros que nos están escuchando a vosotros gente del chat y a todos los que queráis seguirme a partir de ahora es que la primera puerta para la información es el interés es el hacerte preguntas pregúntate todo lo que puedas ten dudas de todo de todo de todo todito y algunas dudas que tengas se te podrán confirmar buscando información y otras te abrirán los ojos siempre ten más de 3 4 fuentes de información a ser posibles variables no de la misma ideología no me leas la razón y el ABC y el mundo porque hermano estás perdiendo el tiempo empápate de todo identifica muy bien la fuente para poder ir a ella creo que esa es la mejor manera para poder llegar a una unidad a medio plazo porque el primer paso tiene que ser saber qué está pasando y muchas veces como hemos hablado antes pasa que no lo sabemos entonces yo creo que es muy importante compañeros educarnos en el consumo de información política educarnos en los interrogantes que yo puedo tener como actor y figura política dentro del sistema y ver qué quiero conseguir qué España aspira a tener cuál es la mejor versión de esta España eso sí no que me la diga sino con la información que yo voy descubriendo darme cuenta cuál es esa mejor España y qué pasitos puedo tener para poder decir que sí me gusta ser español cómo puedo construir el país que quiero para poder mirarlo cara a cara y sentir ese hinchazón de orgullo que por el momento pues solo siente la derecha más conservadora y claro lo siente a costa de mentiras a costa de burlos si es que a Santiago Esbascal no le puede gustar España es que no le puede gustar totalmente totalmente y nada aquí ahora ya cortamos empiezan los dos minutos ahora de aquí puedes contarnos lo que quieras Antonio bueno pues a las gentes que estáis mirando que estáis en el chat yo venía macísimo preparado me he dedicado a hacer una investigación tremebunda o sea que yo estaba dispuesto a hablar de los derechos históricos forales de las comunidades de los movimientos nacionalistas de los regionalistas por fortuna esto nos ha llevado enterotreros como mucho más interesantes y os lo quiero agradecer a Adri y a Juanfra lo habéis hecho muy ameno un tema que podría ser mazoturra muy reivindicativo también muy de aquí estoy y pongo mis cojones sobre la mesa si no te gusta cambia de canal y por mi parte al resto que no me conocéis os he gustado me toca un poquito de promo un poquito de spam I'm sorry but no sorry podéis seguirme como Antonio sin tomate en TikTok y en Instagram intento recauchar contenido de TikTok a Instagram pero en Instagram también subo mis fotos más hot sí fotos hot un poquito de camiseta abierta un pezoncito mirando a la virulé un poquito de aceite en mi piel suave a lo mejor no es el contenido que queréis pero es el contenido que os ofrezco pues nada la verdad es que muy interesante Antonio yo hablaría también de formación tortuga ya que estamos exacto es verdad es verdad que si os ha interesado un poquito gracias por recordarme los chicos porque lo he nombrado antes y se me ha ido de la mente madre mía que mal promo si os ha interesado un poquito escucharme hablar y escuchar a los compañeros invitaros a todos a que echéis un bol si hoy os paséis a ver el canal de formación tortuga donde tenemos una serie de programas diarios de ahora mismo estamos de martes a jueves creo que íbamos a incluir el viernes o estaba puntito o el lunes bueno ahora mismo estamos de martes a jueves donde vamos rotando varios compañeros del universo streaming progresista y vamos sumando puntos de vista y vamos analizando desde noticias políticas un poquito de series y televisión y todo lo que quedan nuestros hermanos es divertido es ameno y de vez en cuando salgo yo pues nada ya sabéis amigos y amigas a seguir Antonio Sin Tomate en las redes que ha comentado y pronto a seguirnos en Formación Tortuga que Adrián y yo tenemos pendiente estamos estamos agobiados con otros temas pero tenemos que pasarnos dentro de poco mañana salgo yo en Formación Tortuga en verdad si vaya a salgo yo vaya a salgo yo vaya a salgo yo ha habido ha habido alguna baja por ahí y digo venga ahora que estoy sin curro por una horita no me va a costar mucho entonces no sé si de qué vamos a hablar la verdad pero bueno bien estará pase lo que pase yo voy a meter calla como siempre ya me conocéis así que estaré yo para todos mis fans o fans de Al Descubierto ahí estaremos gente ole pues bueno nada cerramos ya esta parte Antonio muchas gracias por haber venido ha sido un placer y nos vemos pronto nos vemos pronto chicos un abrazo chau